Estamos muy contentos porque hemos recibido equipamiento que adquirió la Universidad Nacional de Río Cuarto para el canal Unirrio TV, todo un equipamiento nuevo. En primera instancia se actualizó el sistema de automatización de contenidos, como así también se actualizó el software que databa del 2015. Esto nos va a permitir con este nuevo sistema de automatización adecuarnos a las nuevas épocas de los nuevos formatos como el 4K y nos va a permitir también eficientizar el flujo de contenidos dentro del canal. Nosotros en el 2015 cuando se largó el canal, cuando se emitió el canal al aire, habíamos comprado este sistema y después de 6, 7 años se vuelve a actualizar. Ese por un lado. Después también en segunda instancia se compró un servidor o un generador de caracteres que esto se va a incorporar a la línea de producción para los programas en vivo y para los eventos en vivo. Y esto va a permitir que se pueda titular más rápidamente lo que sería todo lo que es Videograf al aire. Y por último, también que es muy importante, se duplicó la capacidad de almacenamiento del canal. Se compró un servidor para hacer un backup, es decir, un espejo del almacenamiento de los contenidos que ya teníamos. Se duplicó la capacidad esta de almacenamiento. Así que bueno, estamos muy contentos por todo este equipamiento que ha llegado a la universidad. ¿Cuál es el monto que implicó la inversión para adquirir estos nuevos equipamientos? Entre el sistema de automatización de contenidos, el software nuevo, el generador de caracteres y esta ampliación del almacenamiento del canal, más o menos calculamos entre 7 millones y medio de pesos. Esto quiere decir que la universidad no se quiere quedar atrás con respecto a la ciudad y a los medios de comunicación para brindarle un servicio a la comunidad y estar de manera cercana, en contacto con todos los ciudadanos y aquellos que pertenecen también a la comunidad universitaria. Sí, recordemos que nosotros cuando salimos como canal, empezamos ya en el 2016 y era uno de los formatos más originales, era el HD. Bueno, ahora con todo este nuevo equipamiento nos permite en una próxima etapa ya poder empezar a transmitir en 4K, es decir, por lo menos tener un flujo de contenidos en 4K y esto nos permite que como canal, como canal público, podamos estar a la vanguardia de los estándares de calidad de HD, que es lo que te exige hoy en día la gente.